La Fórmula 1, la retransmisión deportiva que antes estaba en Telecinco y que a partir de marzo estará aquí, en la sexta. ¡Toma ya, chúpate esa Telecinco! Que no necesitamos nada vuestro para retransmitir la Fórmula 1. Tenemos nuestras cámaras, nuestras unidades móviles y un nuevo equipo de gente mucho mejor que el vuestro. Bueno, Patricia, acuérdate que a lo vato sí que nos lo hemos llevado Telecinco. Sí, nos lo hemos traído Telecinco, pero aquí la calva le brilla más y está como nuevo. ¡Ah, hombre! La verdad es que el hombre sí que está ilusionado. Bueno, tanto que ya ha empezado a retransmitir la pretemporada de la Fórmula 1. Alonso, va en cabeza. Esta es la última vuelta. Saca ocho minutos a Hamilton. A pesar del tiempo perdido en la última parada en boxes, ¡chúpate esa Hamilton! ¡Vamos, Magic Alonso! ¡Vamos, mi Fernando! ¡Tú puedes! Toda España está vibrando contigo en estos momentos de la carrera, Fernando. Última curva. ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, mi Fernando! ¡Vamos! Última curva. ¡Pasa a la línea de meta! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Fernando, campeón del mundo! ¡Campeón de todo! Y una vez más, Alonso y Lobato llegan a la cima. ¡Sí! ¡Somos los amos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? Pues ver si tienes un pelo fuerte que te está... Ha sido tú solo, ¿eh? Esto es enganchado. Es que estás muy feo de calvo, Miki, pero tú puedes seguir tranquilo, que calvo no te vas a quedar. No tienes muy fuerte. En fin, ya es el momento de conocer quién.